El martes 8 de octubre hablaremos en nuestro programa de Roja y Neuro Televisión de la emergencia climática que sufrimos y de la impasividad de los gobiernos y mercados ante esta alarma social. Desde Canal 33 de TDT de Madrid, desde La Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rojineurotv.org. El martes 8 de octubre a las 21 horas. ¡Te esperamos!